Hola amigos, continuamos este impresionante recorrido hacia el nacimiento de agua que nos van a mostrar nuestros amigos. Agradecemos la sintonía de todos los suscriptores que están pendientes de El Salvador Increíble. Chile hay, ¿verdad? El mejor Chile del campo, el Chilpepe. No hay como el Chile Chilpepe. Dicen que ese chile no es dañino. ¿Será verdad, hombre? Pues así dicen, pero puede ser que no es dañino. Yo pienso que sí, porque no contiene ningún químico. ¿Ella todos los más le dan una carguita? Uh-huh. Qué oscuro es ver que es. Es bueno andar con alguien que conoce, porque... ¿Ya ves aquí? Sí. Aquí... Cuando hubiéramos solo nosotros aquí afligidos, anduviéramos. Oye, en vez de subir, vamos para abajo. Para abajo. Ya le iba a decir que huele a nace, y es que Don Berna lleva el cumbo de nace. Me dice que le sirvió el cumbo. Para que yo sé por qué, pues, este cumbo me sirve esta apagentadera. Mira, eso lo pongo y me siento. Es verdad. Agarrate, vos. Una chicharra, vos. Esto me recuerda a la vez que nos perdimos allá buscando el lago de Coatepeque. Ay, así le venía contando a Mauricio. ¿Verdad? Me tomaron más, pero ya fue a mi salo para abajo. Pero digamos que aquí puede caminar tranquilamente uno. Allá viera. Ahí ve. Un deshuzo. Sí. Un palo de aquí en la nariz, así no se había estirado. Me caí y me miras para abajo. Y aquí, desde abajo, voy echando el salo en la nariz. Así ve. No le digas a nadie, dijo Don Berna, que había quedado enchutado. Véanle, en una raíz de la nariz. En la laguna aquella. Allá en el lago de Coatepeque. Fieras que bonito ahí. Fíjate que ese día estaba bueno que hubiéramos llevado un anzuelo. Ah, sí. Omar, casi seis horas los tiramos para bajar hasta abajo. No, pero tal como diríamos ahora, un salón de adelante, perdido, por favor. ¿Perdido? Es que allí nos dirigimos prácticamente a la vista del lago. Queríamos llegar al agua. Ajá. Y le dimos, y vamos a ver que salíamos todo el agua. Sí. Nos tardamos todo el día, joder, en dar caminos. Bueno, aquí es donde venimos. ¿Estas caminaditas no son nada como el lado? No, hombre. Pero no creas, al llover seguido aquí se pone el resbaloso. Sí, sí, está húmedo. Estamos bastante mojados. Pero mira como está el caminito hecho. Sí. A cambio ya no había ni camino ni nada. Mira la hoja. Mira dónde agarrarse. ¿Cómo se hizo este nacimiento hasta abajo? Sí. ¿Qué es? ¿Qué? Ya llegó ya. Ya los dejó perdidos aquí. Ya le está diciendo que esconda la gallina porque... ¿Y allí está la casa? Sí. ¿Ahí está la casa, Mauricio? Sí, el nacimiento por allá. ¿Y la casa? Ahí, la casa está para allá. Ah. ¿Oye? Ya están desfilando los machetes por ver los guisados. Oye, está allá. ¿Ya me está grabando ahí, no? Sí, bien, quedamos perdidos. Cuidado, don Berna. Cuidado, don Berna. Pero ni en este lo de sal me está ahí. Vaya, don Berna. Con esta palma así se ha ido. Usted mire. esa ve yo la estoy mirando bien diferente a que están si de esa si no tiene está bien bonita es que esta se siente como pegajosa esta tierra si por ahí si hay que andar alguien trabajando la oye donde va pues si pero aquí vamos bajando el cerro de nuevo ya se oye el agua si va solo porque no traemos comida ni suficientes cosas no porque le hubiéramos dado hasta el infotil no porque aquí si se divierte uno mirando árboles aquí ya está cercano la gallina la gallina la gallina con pollo don bernard y si aquí viéramos una gallina o un chancho de monte lo siguiera no no yo no lo alcanzan no lo alcanzan no lo alcanzan el chancho la gallina que te dice hay un hoyo ahí aquí si hay duendes abro con él ahí es el nacimiento qué bonito ya están cantando los sapos y la vida mira de veras qué un nacimiento vamos dijiste que había más tiempo que vida qué bendición aquí va bueno bien llena las botellitas Liliana este es el nacimiento de las cruces no aquí es otro aquí cómo le conocen a este nacimiento aquí las peñas con acasque y hasta aguacala o ustedes lo trajeron no hay ahí se acaba de ir la señora de lavar pues han dejado todas las apilas vienen a lavar aquí ahí se acaba de ir la señora de lavar mire y esto las personas que viven aquí lo han hecho esto es antiguo tiempo antiguo que es bueno allá hay agua en Querétaro pura aquí toman agua rica el agua bien heladita y este guacalito aquí permanece sí cualquiera que venga no pero yo no lavar yo sola no vinieron aquí no necesitan las tazas ahí nomás por el de mi papá a de veras sí qué bonito está vale está y esta pola venga don Berna a tomar agua y esta pola la han hecho o eso es tiempo antiguo ya tiene tiempo de que existen que hermoso vaya don Berna este si es un lugar arqueológico adolfo la vina verde sí bueno es más heladita que la de agua de la rica está bien heladita como que vaya don Berna y nosotros pasamos por aquí aquella vez y jamás lo pudimos a pensar que esto existía jamás esta agua está más heladita que la de la rica si si aquí hubiéramos traído fresco mi gente que hubiéramos echado un montón de de volado fresco ahí y lo hubiéramos dejado porque la de la rica ya la llenaste llena la otra mira de aquí ya mira de aquí está de aquí es que nace aquí está esta agua viene purificada por la peña de esta agua así hacen estas botellitas si cuando tienen calor aquí es genial aquí 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 se puede servir de piscina si si le puede servir de piscina mira de donde voy a bañar ahorita voy a bañar voy a beber agua bañese bañese ella aquí no hombre se puede bañar ya ves que ya va a ser llana esa pulita la que viene a lavar agarra agua de allí ajá de allí la otra se va a tomar ajá y allí es donde se baña ya hay un salón de chorrito no no pues sí si hay que llevar el elote 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 anda qué bonito aquí nosotros no trajimos rojo de veras y nosotros trajimos elote pues sí ¿a dónde lo vamos a asar? por ahí vamos a ver dónde lo asamos pero aquí no hay leña hay que usar corán porque aquí está bonito porque está fresco si está fresco vamos a ir a buscar a la casa a ver no lo vamos a asar pero no vendrá más gente a lavarse se va a sentir incómodo así no aquí aquí toda la señora de mi papá viene ah la señora de su papá sí ah o sea que ella era la que estaba aquí no ella era tiene valor verdad sí pues sí porque aquí mira alrededor el monte y el... no por la gente no se puede no se puede no se puede no se puede aquí hay un flechado pero esperáles y se puede mirar el fringo se puede pero no se puede y se puede pero no se puede ah no hombre la planta maría ah ese es la planta maría Ah, no es esto Adolfo lo que vos decías que se comía ya. No, es este. Ah, aquello es va. Por ahí está aquí. Esa es la ramita más tierna, la que está. Sí, esa se come. Mire, aquí debería de estar la pila. Vamos a hacer una. ¿Aquí? Pues sí. Hacerle un burrito así con labrillos repellados. Una piscina se puede hacer. Sí. Y agua natural. Mire, ¿y esto es de su papá? Sí. No hombre, su papá tiene una fortuna aquí. Sí, por toda la feña. Ya me va a acompañar con el papá. Se va a acompañar con el papá. No hombre, tiene una fortuna su papá. Omar, en vez de decir que va a decirle que lo adopte, hoy dije que iba a acompañar. Es una pila grande y hace río en el verano. Sí hombre, mire, ve. Para localizar. Ahora le ponen aquí una manchera para ver. Mire. Ella también, ve. Y aquí cuando llueve baja cascada. Sí. Cuando está lloviendo es bonito de venir. Mira, pero ya cae más agua todavía. Ve, allí fuera otra pila. No hay nada. Allá queríamos intentar hacer una. Pero ya no seguimos. Eso se ve así de hacer nada. Mira Liliana. Ahí, no? Está mal, pero ahí. Al que es pescado. Depende de que pescado hay allá. Que es bonito. Pero arriba, arriba de esta peña no hay ni nada de como que rala o algo. Bueno, en otra ocasión que nos visiten personas de otros países y quieran conocer aquí, vamos a volver. Claro, verdad, si los amigos nos dan permiso. Porque miren, aquí permanece el guacalito, la persona que tiene sed. La mejor agua cristalina. No, pero alguien que ya conoce, en una emergencia que necesite agua. Si, está bonito. 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 Si, está bonito.